Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy voy a estar mostrando qué hay en mi mochila. Miren qué linda que está, me encanta. Y también voy a estar mostrando qué hay en mi caja de recuerdos. Me encanta esta caja, la amo. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gusta mi contenido, que actives la campanita aquí abajo para que no te olvides ninguno de mis videos. Y ahora sí, vamos a empezar. La realidad es que quería grabar en mi cuarto, pero no sé. El celular no me deja, me dice que el tamaño es como máximo de lo que se requiere. La verdad que no sé, intenté un montón de veces grabar en mi cuarto, pero no hay forma. Pero bueno, no importa, voy a hacer este video igual y lo voy a hacer acá. Así que bueno, nada. No sé por dónde empezar. No sé si empezar por la mochila o si empezar por mi caja de recuerdos. Me parece que voy a dejar la caja de recuerdos para después porque tengo un montón de cosas para mostrar. Así que bueno, empecemos con la mochila. Lo primero que voy a mostrar de mi mochila es este bolsillito de acá abajo, que es el más chiquitito de todos porque son tres bolsillos. Está este, está este que está acá y está este bolsillito. Primero voy a mostrar este de acá abajo. Y por acá tengo un glister bucal que me encanta, lo amo. No sé si conocen la marca Anway, pero es muy rico. Tiene sabor a menta, es menta fuerte al principio, pero bueno, después se va haciendo más suavecito. Pero me encanta, ni siquiera sé cuándo vence esto. Año 2022. Es que lo compré hace un montón, hace como dos años. Y se ve que lo dejé acá y nada, me reolvidé, me recolgué. Pero nada, lo voy a usar porque está re lleno. Después tengo dos lapiceras. La verdad que no sé por qué tengo lapiceras, pero nada. Ahora que lo pienso es como que no sé, por ahí en algún momento dije, bueno, voy a tener lapiceras en la mochila por si tengo que anotar algo y así. Y tengo dos alcohol en gel, chiquititos, porque nada, cuando salgo con Emma o salgo a pasear o lo que sea, cuando salgo de casa en sí, nada, me pongo todo el tiempo, cada cosa que toque, me pongo alcohol en gel. Después tengo un folletito de taxis, que nada, que me lo habían dado. Esperen, les voy a mostrar así. Ahí está, miren qué tierno. Que me lo habían dado, nada, cuando subí a un taxi y nada, es una agencia muy buena. Entonces nada, lo tengo ahí por si acaso, por si necesito en algún momento. Y tengo un sobrecito de toallitas diarias. Y bueno, es todo, es necesario. Y por acá no tengo más nada. Ahora vamos a ver el bolsillo este, el que sigue. Vamos a ver qué tengo acá. Ay, miren chicos, tengo este estuche, que nada, acá guardo documentos, plata y esas cosas. Después tengo auriculares. Y tengo caramelos de miel y así. Y por acá no tengo más nada. Y vamos con el último bolsillo, que es el de acá atrás. Tengo pañales de Emma, toallitas para Emma. Que nada, que este lo uso para cuando salimos, porque es más práctico limpiarla. Ni siquiera me acordaba que tenía estas cosas acá. Y bueno, ahora nada, mi mochila ya la comparto con Emma, porque no llevo bolso para Emma. Tipo, meto todo en mi mochila y ya está. Después tengo una botella de agua. Es muy necesario, más que ahora que hace mucho calor. Y tengo muchas cosas de Emma. Tengo papeles de Emma. Ay, tengo mi carnet de vacunación cuando me vacuné contra el COVID. Ay, no sé si se llega a leer, porque no sé, de acá veo como que las letras están al revés, pero no sé. Después cuando lo edite, no sé cómo se va a ver. Y tengo análisis de Emma. Tengo su folleto del historial clínico de vacunación. Y por acá tengo ecografías y ese tipo de cosas. Como ven, no tengo nada de maquillaje ni nada de eso, porque no soy de usar maquillaje. O sea, me maquillo antes de salir de vez en cuando, cuando Emma me deja. Y no es que me ando retocando en la calle y así, no. Y bueno, acá en los costaditos, tengo un bolsillito acá y otro bolsillito acá. Vamos a ver qué tengo. Ah, tengo fotocopias, papeles para tirar, ese tipo de cosas. Este es un folleto que me dieron cuando la vacuné a Emma. Que bueno, me tengo que tirar. No lo voy a volver a guardar, lo voy a dejar acá, así lo tiro, porque me voy a olvidar. Y nada, mi mochila tiene como esto, que es para poner el auricular, me parece. No sé bien cómo se utiliza esto. La verdad que no entiendo, porque tiene como una abertura acá abajo. Pero acá arriba no tiene abertura. No entiendo, no entiendo cómo usar esto. No sé, la verdad que no sé. Y bueno chicos, esto fue todo lo que hay en mi mochila. Antes de seguir con el video de hoy, los invito a que se suscriban a estos canales que los voy a estar dejando en el costadito. Ellas empiezan hace poquito, así que vayan a apoyarlas, así siguen creciendo en YouTube. Y ahora sí, seguimos con el video de hoy. Ahora vamos a pasar en lo que hay en mi caja de recuerdos. A ver qué tenemos por acá. Les juro que esta caja es muy importante para mí, porque acá tengo muchas cosas que para mí son muy importantes y de muchos años. Así que empecemos. Bueno, les voy a mostrar lo que tengo en lo más actual acá. No se asusten con esto que les voy a mostrar. Pero bueno, primero les voy a mostrar cositas de Emma. Tengo su cordón umbilical, que bueno, que no les lo voy a mostrar. Pero les voy a mostrar esta partecita que es el ganchito. Que no se ve nada chicos, no se asusten. Pero también me da cosa. Me da cosa tenerlo. Pero bueno, me lo dieron en la clínica y yo qué sé. Ya lo guardo. Después este, que es como un sonajero. Que es un souvenir que nada, que le hicieron los abuelos a Emita. Y nada. Le cargamos un montón para darle a toda la familia. Acá tengo su chupete, su primer chupete. El primer chupete de Emma. Que me pareció muy importante guardarlo para tenerlo de recuerdo. Por acá tengo velas de cuando cumplí 24 años, este año. Es que me gusta guardar estas cosas porque después pasan los años y digo, wow. Y no se veo las cosas y me acuerdo del momento. Y por acá tengo un montón de cartas. Cartas que nada, que me hizo Cris. Miren qué bonito. Bueno, no sé si se llega a leer. Pero acá le voy a leer este título. Dice, mensaje de toda una vida juntos. Me encanta. Bueno, son cartitas que me hacía Cris. Bueno, yo le hacía un montón de cartas. Pobre, le llenaba de cartas. Porque para los que no saben nuestra historia. Nosotros cuando éramos chicos nos veíamos cada tres meses y así. Entonces, nada. Cada vez que nos veíamos nos enviábamos cartas y así. Después otro día les vamos a contar nuestra historia. Porque ahora no da. Acá tengo más cartas. Miren. Esta carta es de mis quince. Me la regaló mi hermana, me acuerdo. Miren qué hermoso. Me encanta. Está hermoso. La verdad, Mica, ¿qué te pasaste? Y adentro es así. Se abre así para arriba. Y acá dice unas cositas re lindas. Por acá tengo fotos de cuando era bebé. Miren qué bonita que era. ¿Ustedes qué dicen? Estas fotos son muy importantes para mí. Miren. Este es Chris de chiquito. Esta soy yo. Esta. Esta es mi hermana, la que está al lado. Y este último es el hermano de Chris. Y bueno, acá hay otra fotito en la que estoy yo, Chris y mi hermana. Acá también está Chris y esto y yo. Esta soy yo en la playa. Acá tengo otra. Y esta última. Estas son todas las fotos que tengo. Tengo que buscar más fotos de la casa de mi papá porque hay muchas cosas que no tengo. Y acá tengo un montón de cartas que me hicieron, no sé, cuando iba al jardín y así. Bueno, después tengo mi tarjeta de los 15 años, que para mí es súper importante. Nada, acá dice la dirección, en dónde fue mi cumple y así. Y me pareció muy importante guardarlo porque, nada, fue como un cumpleaños muy importante para mí. Y nada, está muy lindo y para tenerlo recuerdo y verlo, no sé, acá uno sale. Y después, ¿qué más tengo por acá? Una foto de repostería porque me encanta la repostería. Tengo fotos con Chris. Miren. Esto es de cuando trabajaba en Burger King Show. No sé si se llega a ver, pero bueno. Este es de hace un montón de años también. Es que no sé de hace cuántos años que es. Pero éramos muy chicos. Ay, qué lindo vernos. Hace un montón no veía esta foto. Acá tenemos otra. Esta es más antigua todavía. No, acá yo tendría 17 y el 16. O 17 y el 18, no me acuerdo. Y bueno, por acá tengo una foto de mi hermana con mi papá. Esta es una foto que, nada, la regalé a Chris, pero la tengo yo por si se pierde. Y bueno, nada, este es Chris. Y acá estoy yo. Y le puse atrás feliz cumple número 22, por siempre juntos. Y bueno, todo eso, ¿no? Y tres. Nada, más cartas. Ahí tengo esta pulsera que fue cuando fui a Lola Palosa con Chris. Que nada, lo tengo de recuerdo porque, nada, como bien saben, la entrada sale súper cara. Y nada, como que no es muy fácil adquirir tampoco la entrada porque todo el mundo quiere ir y nunca hay entradas. Me acuerdo que este día hicimos una refila durante mucho tiempo, todo el día. Y nada, es hermosa encima, chicos. Nada, queda de recuerdo. Y nada, acá dice 16, 17 y 18 de marzo. Y no dice el año. No me acuerdo cuándo fue esto. Pero bueno, fue el anterior Lola Palosa que se pudo hacer en Buenos Aires. Después tengo este folletito. Que es de cuando me egresé. Dice egresados 2015. Que nada, me habían invitado a un club, pero bueno, no fui. Y no sé, me pareció importante guardarlo para tenerlo. Después tengo este. Que bueno, cuando tenga nuestra casa lo voy a poner en un lugar lindo. Que nada, me lo regaló mi papá. Es la primera vez que fui a Santa Teresita. Que fue cuando lo conocí a Chris. O sea, les hablo de hace 16 años. Y dice, Santa Teresita, junté todo esto para vos. Y nada, me encanta porque tiene florcitas. No sé si se llega a ver. Pero está muy lindo. Ahí se ve mejor. Bueno, después tengo dos collares. Este es el primero. Dice C. Porque me lo había regalado Chris. Y nada, él tiene una G. Yo tengo una C. Y este también. Me lo había regalado. También tiene una C. Y es la mitad de un corazón. Él tiene la otra mitad. Y nada, lo tengo acá guardado. Porque no lo quiero perder. Me gustaría ponérmelo. Pero no lo quiero perder porque esto es muy importante para mí. Ah, me voy a poder llorar. Es que estos días que nos veíamos, nada, pasábamos cosas muy complicadas. No nuestra relación, sino para vernos así. Bueno, y después tengo este aplique que dice Gabriela, que es de Burger King, que es cuando yo trabajaba en Burger King. Y nada, me pareció muy importante guardarlo porque fue mi primer trabajo. Y después tengo... Ustedes van a decir que estoy loca. Ah, pero bueno. Bueno, tengo estrellitas. ¿Se acuerdan de las estrellitas que vos ponías en la pared y de noche como que daba luz en la oscuridad? Que era de Danonino, no me acuerdo. No son mías, son del cuarto de Chris de cuando él era chiquitito. Una vez me acuerdo que fui y nada, él se mudó a otra casa. Y esa casa mi papá la alquilaba para trabajar. Él tenía una fábrica de calzados de mujer. Bueno, sigue teniendo, pero en otro lado. Y nada, yo fui y les agarré las estrellitas antes que las saquen para tenerlas de recuerdo y nada. Quiero muchos años de estas cosas. Tengo pulseras del parque de la costa la primera vez que fui. Me pareció importante guardarlo. Y después tengo un montón, pero ya no les puedo explicar. O sea, miren. Ay, que se me cae todo. Esto no sé qué es. Tengo un montón, pero un montón, un montón. Perdón. De boletos de trenes. Que, miren. Ya se le está. Algunos ya ni se le ve la fecha. Pero a ver. Pero, por ejemplo. Este dice. El día en que pudimos ir juntos a una fiesta. Día es del 7 del 2015. Y nada. Guardo el día que pude viajar. A ir a una fiesta con él en tren. Después tengo la fecha de la primera vez que viajé en tren. Para ir a su casa por primera vez. Porque, nada. Teníamos de distancia tres horas. Tenía que tomar un colectivo. Tomar el tren, que era media hora. Y después tomar otro colectivo. Este es del día 27 a las 12 y 42 del mediodía. Dice de Lanús a Moterande. Nada. Dice de ida. Y nada. Ahí salía 30 pesos. Porque, bueno. Son media hora en tren. Era muy, muy. No. Media hora no. Eran 50 minutos en tren. Era bastante lejitos. Pero no dice la fecha. No sé de cuándo era. Ah, sí. Del año 2016. Del 8 del 2016. Bueno. No se va a ver nada. Pero, bueno. 16 dice acá. Bueno. Todo así. Tengo todos esos folletos que para mí son súper importantes. Porque esto significa muchas cosas que pasamos. Y nada. Después tengo esto. Ay, no puedo creer. No me acordaba que había guardado esto, chicos. Es la entrada del Happy Holly. Que me lo regaló Chris para mi cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? Número 19. Si no me equivoco. No me acuerdo bien. Dice 23 de octubre. Nada más. No dice el año. Pero me parece que era cuando cumplí 19. Que nada. Me regaló esta entrada para ir con él. Y es una fiesta electrónica para los que no saben. Y yo amo la música electrónica. Y nada. Dice Happy Holly. Música, color y alegría. Era. Es un festival de los colores. Todos tienen que ir de colores. Tiran colores en el recital y así. Ay, es muy lindo. Es muy lindo. La basamos muy, muy bien. Y me acuerdo que ese mismo día era la cena de egresados de Chris. Ese día fue un caos. Porque me acuerdo que llegamos a su casa. Se había cortado la luz. Nos teníamos que bañar. Teníamos que ir a la cena. Ya se había hecho retarle porque perdimos tres trenes. No pasaban los trenes. Nos tuvimos que volver en el colectivo. Fue un costo total ese día. Y no nos pudimos quedar al final por su cena. Pero estuvo hermoso. No me acordaba que tenía esto. Y bueno gente linda hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su lindo like si fue así. Y si llegaste hasta el final comentame acá abajo. Gracias por llegar hasta el final si fue así. Y bueno nos vemos en el siguiente video. No te olvides de suscribirte. Y de dejar mucho amor a este video. Para que más personas puedan conocerme. Y bueno los espero en el próximo video. Los quiero un montón. Tomen mucha agua porque hace mucho calor. Bye. mundial. Vamos a ver. Vé al menos que ha hecho ahora. Vé a la entrega.